Bienvenidos a Cocina Col, el festival gastronómico que transformará a Medellín del 23 de julio al 18 de agosto. Su inauguración fue en Bihau Cocina de Origen, un restaurante que celebra la esencia de Colombia. Aquí degustamos el espectacular arroz endiablado, un oro maestro de arroz con mariscos o fritos y hierbas frescas de azotea, acompañada de crujientes tostadas de plátano, una explosión de sabor que no puedes perder. Y para elevar a un max de la experiencia, está acompañado con un exquisito cóctel Cimarron, un homenaje a Colombia con base de ron viejo de calda. Y como cierre perfecto nos transportaremos a la niñez con una deliciosa oblea, llena de dulzura y nostalgia. Bihau es solo uno de los muchos restaurantes maravillosos que participarán en Cocina Col, así que agéndate y no te pierdas este evento que promete deleitar todos tus sentidos.